¿Cómo me preparo? Bueno, primero estoy muy emocionada de tener esta oportunidad de conducir nuevamente estos premios que me fascinan y que me dan una adrenalina y esas maripositas que me fascinan a la hora de conducir. Entonces, ¿cómo me preparo? Bueno, primero, ahorita que todavía no tenemos el guión y todo esto que eso está preparando producción. Bueno, a mí, yo quiero estar lo más linda posible, ¿no? Entonces, hay que apretarle un poquito a la dieta, al ejercicio, a estar fuerte y sana. Obviamente, cuidándome mucho para llegar a ese gran día. El actuar en una telenovela como La Suerte de Loli y conducir unos premios como el Latin AMI es algo totalmente diferente. porque en una novela tú tienes los capítulos mucho tiempo antes, estudias tu personaje, estudias cada una de las escenas que vas a hacer al día siguiente, llegas al set, te arreglas, te maquillas, te transformas en el personaje, tienes el vestuario, que en este caso el vestuario de Mariana es totalmente diferente a lo que uso yo. Entonces, eso te ayuda a cambiar el chip, ¿no? ¿Se puede decir las dos? Es que, en serio, conducir me encanta porque soy yo y estar frente a las cámaras, millones de personas viéndote, los vestuarios, esto, planear, tener contacto con tantos artistas increíbles, de los cuales soy fan de toda la vida. O sea, es algo, en este caso, que me apasiona muchísimo. Por otro lado, la telenovela, actuar me encanta. Dejar de ser yo para darle vida a un personaje es algo, es mayor reto para mí. Yo creo que si me preguntas qué es más fácil, creo que conducir es más fácil porque soy yo y como que soy muy alivianada y me gusta y el contacto con la gente. La actuación es así. El reto de dejar de ser tú es complicado, pero me encanta. Mi vestuario para Latin AMAs. ¡Qué emoción! Sí, ya estoy planeando todo, por supuesto. Estoy en pláticas con Carla Guindi y Natalie Michan, que ya son mis estilistas. Estamos hablando con varios diseñadores. Yo quiero ponerme muchos vestidos, uno totalmente diferente del otro. Me pone muy nerviosa esa parte, porque hasta elegir... Primero producción me tiene que decir cuántos cambios, desde que ya aquí solo tres. ¡Ay, no! ¡Denme chance por lo menos cuatro o cinco, por favor! Ya sabes. Siempre me peleo porque me dejen cambiarme más veces. Pero me emociona, pero también me pone nerviosa, porque no siempre le gustas a todo el mundo. Y un vestido, ¡ay, qué lindo! Y el otro, ¡ay, no! Me gustaba más el otro, ¡ay, no! ¡Este sí me encanta! Pero es parte del show. Y la planeación me encanta, el de tener ese contacto con cada uno de los diseñadores, ver qué me propone cada uno y al final tener todos los vestidos de frente y decir, ok, este va a ser para la alfombra, este para el primer cambio cuando se abre el show. Entonces, eso es algo que decidimos mis exilistas y yo, pero también, bueno, con la gente de producción y todo pensado, todo en el público, que a ellos les guste y mucho. Eso espero. Cinco cosas que no saben de mí. Bueno, está difícil porque escribí un libro que se llama La Pasarela de mi vida, que vienen todos los detalles de mi vida. Creo que ahí ya escribí todos mis secretos, pero déjame pensar qué podría decirte. Bueno, uno que me encantan los tacos de lengua, me fascinan, casi en Ciudad de México y en Miami no los puedo comer, me tengo que ir a Guadalajara a comerlos. Antes, como que no me gustaban tanto los perros, era como, ay, sí, un perrito, qué lindo. Ahora, desde que tenemos en casa a Luna, hijo, el amor me nació, ver a mis hijas convivir con nuestra perrita Luna es algo que me llena el alma y que a mí también me hizo enamorarme de los perros. Otra cosa, que soy adicta a las series, como la suerte, las buenas, eh, como la suerte de Loli, de las buenas, así de que... Y a veces que son las 3 de la mañana y yo digo, mis hijas me levantan a las 6 de la mañana, pero bueno, un capítulo más, así estoy, sí, soy adicta, lo acepto. ¿Qué otra cosa puede ser? Ah, que a una de mis gemelas, sabes, tengo 5 hijas, entonces ya cuando tuve que elegir el nombre de mis gemelas ya se me acaban los nombres, ya no sabía cómo ponerles, ¿no? Igual con mi esposo platicábamos los dos y... Y en eso, ay, Alexa Fuentes Bracamontes, ¿no está mal, Alexa? Y lo platicamos con mis hijas y la más grande me dice, mamá, ¿pero cómo? Cuando le hablemos a mi hermana, ¿me va a responder mi hermana o el aparato? Entonces dije, no, mejor a Alexa no le vamos a poner. Y una quinta cosa, este... me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. Sé que lo tengo que hacer por salud y todo y lo hago por salud mental y física, pero si me vas a escoger, prefería quedarme jugando con mis hijas o leyendo un libro o viendo una serie que hacer ejercicio, pero ni modo, sí lo tengo que hacer.